¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alice? ¿Little One? ¿Cómo que Alice, Little One? ¿Qué le pasó a la niña? Hostia, que ha muerto la niña, eh Lo grave es bloqueado, artillera ¡Fuck! ¡That hurts! ¡Oh! ¡God! ¡Little One! I felt them break, I felt them break, but... They're not broken now... What the hell... No sé cómo saber si estás bien, pues tócate la barriguita No grandes bloqueado, cuidadora Vale, supongo que puedo mover esto No puedo mover nada What the... What the hell... ¿Que he rompido? ¿Que he roto, gente? ¿Que otra puerta, si por aquí no hay nada? Que no hay más puertas, gente Que hay un señor que está ahí... Bueno, está bastante cómodo, se le ve muy fresco al pana Pero yo no sé muy bien que tengo que hacer Ah, joder, es que estaba el seguro puesto Estaba el seguro puesto Pero vamos a ver, no me jodas Supongo que ahí está puesto el seguro... Ahí está... Ahí está quitado Y ahí está puesto... Ah, sí Ah, vale Ah... Ah... Oh, Dios... I need to get out of here... Ah... Oh, Dios... Ahí va... Ahí va... Bueno... Ok... Mira... Cerillitas, papá... Desde luego, la ambientación del juego es buena, eh Desde luego, la ambientación... Está bastante chida Las cosas como son Qué putos desagües Qué pasa? Qué pasa? Qué te pasa? No sé si te pareías Sí Me he sentado Sí 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 Ay Cuando el bebé te da una patada, puedes comprobar cómo está, para hacer que disminuya tu miedo Ah Bonito detalle ¿Esto qué es? Ah, son los planos, ¿no? De las De las cumbias Si vamos a seguir investigando, tendremos que construir un andamio Necesitaremos madera y una cuerda larga Creo que hay alguna brecha en las paredes En lo más profundo Antes el nivel del agua era mucho más elevado Y vemos que la luz brilla a través del agua Maravilloso, crack ¿Hay más? Me gusta encenderlo todo, me da seguridad Está mamadísima la tía Esos barriles no deben ser muy lejeros Tengo un montón de cerillas, tío Me voy a empezar a gastar ¡Oh, la luz! ¿Qué es este sitio, tío? Hay que tener cojones, eh Para caminar por ahí Y hay que tener buenos cojones Hubo varios ¡Ay! Está ahí, míralo No, hombre, no Vete a tomar por culo Vete a jugar a LOL O en el aire el encendido, eh Pulsa ¿Qué? ¿Qué ponía? Vale, buena pista, eh 0,3 segundos Me... Bueno, perfecto No sé qué cojones ponía la pista Es el tercer día He empezado a juntarme con un grupo de viajeros árabes Uno de ellos está sufriendo Afectada por la maldición del mal del rey Por lo que los acompañan sus rezos Para que fuera fuerte Y pudiera llegar a la cueva de la madre Con toda celeridad Me dicen que Tessent está a dos días de viaje Si todo va bien Pero aún queda un obstáculo por superar El camino atraviesa las tierras solariegas De un Tarkan Reis Un magnate ladrón del pueblo otomano Los peregrinos deben pagar un cuantioso diezmo Para usar su agua Y viajar por el paso montañoso Me quedan especias y tres táleros Rezo para que sea suficiente ¿Qué es un tálero? ¿Qué es un tálero? No sé si hay que juntar No sé si hay que juntar Quieto, quieto Cedillitas Oscuridad, tío De verdad ¿Alguien sabe lo que es un tálero? Eh... Matlion Vas a tener que verte al principio el stream, bro Lático o rebenque Que se usa para azotar los caballos Se forma por un mango corto Y una tira de cuero ancha Gracias, loquete ¡Muchas gracias! ¿Qué es una tira de la habitación? ¿Qué es una tira de la habitación? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy muerto ¿Se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¡Woo! ¡Woo! Es un puto, pero Tío, me gusta encenderlo todo Me siento más seguro Ah, casi Usa una serilla para encender las lámparas Primero equipotela con R y luego el te la actúas, ¿vale? No se van a ser gilipollas ¡Un cofre! ¿Qué cuño hay ahí abajo, tío? ¡Fui cagado! Pues sí, ¿qué pasa? Sí soy Bueno, las serillas me las regalan ya, ¿no? ¿Alguien quiere serillas? Ah, no llego a encender esas Bueno No, tío, esto es un puto puzzle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es tonto o qué? No entiendo Hay que ser Hay que ponerlo ahí, ¿no? En plan intermedio Supongo, ¿no? Crack A la primera No me gusta que haya huesos por aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Aceitito Corre, 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 corre ¡Grande! ¡Grande! Bueno ¡Mufo! Peruano, tío Ya basta con los memes de peruanos, ¿no? Un poquito de respeto ¿En este toque? Vale, ¿qué toca hacer ahora? Ah, toca subir a esta plataforma ahora ¿No? No, esto no hay que cerrarlo Tengo que moverlo full a la derecha A full Y esto hay que subirlo, ¿no? ¿Quieres dejar de dar patadas? Escucha, pero esto no sube Esta no sube, ¿por qué no sube? Ah, choca con la plataforma No, tampoco Aquí sí subes, hija de puta Ah, mira, las líneas de aquí arriba Vale Ahora tengo que ir por los túneles del peruano Para llegar allí Eh, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? No me jodas que es a contrarreloj Es a contrarreloj Ah, no, 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 no Tengo que subirlo Y abrir la plataforma No, no, no No, no, no No es a contrarrelo Tengo que subirlo Y abro esta Y ahora se queda ahí sostenido, ¿no? Soy una puta polla, tío Soy buenísimo Me cago en Dios Bueno, de nada, gente Por enseñarnos a jugar De nada por enseñarnos a jugar Es un 10.000 de IQ Qué listo eres ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Bien, coño ¿Qué hace el psicópata? Eh, pero abajo hay lucecita Mira ¿Quién ha sido? Danakas Dos mesazos, bro Espera un momento Te doy las gracias Enviar agradecimiento Muchas gracias, Danakas Por esos dos mesazos Te como los putos huevos, tío ¿Estás por ahí? ¿Saludas? ¿Dices algo o qué? gdzie? Esta pás5 Esta pás5 Maursal Se va a escarafullpost, chaval ¿Se va a escas4%? no vengas a molestar aquí me han visto me huele qué hago hoy no comes hoy no comes, peruano ah, que ha salido otro que pesado eres, loco no me gusta eso, tío esos jumpscares sobran nada, eso tienen que quitarlo esos jumpscares no, 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 no no tienen ningún puto de sentido we'll be safe no, 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 no ¡Brico, me escapo! Muy molesto, eh Sobre todo porque no hay visión ¡Ay! Retrasada de mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, qué asco, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh! ¡Te calmas, eh! Vale, creo que ha entrado Que no puedo aguantar más, loco Que me ahogo, me muero Bueno, mmm, me explicas ¡Qué angustia, por Dios ¡Qué angustia, tío! Nos lo pasamos, chat ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Me ahogo Me ahogo Súper asfixiante el juego, eh ¡Bien hecho, precioso uno! Hay tres niños, hay tres niños, ahí Bueno, ya, ¿no? Lograrás bloqueado, exploradora Lograrás bloqueado, exploradora ¿Qué te quejas? ¿Qué te quejas si no tienes nada? Lo que me falta Lo que me falta Dar a luz Aquí en medio de esta mierda, ¿sabes? Lo que me falta ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La pobre Little One ¿Qué pone aquí? Su... su... no sé qué Supply, supply, no sé Una puerta de estas Ah, pero está rota, ¿no? No funciona Surrender Una estatua No será un Dijin de estos, ¿no? La de la vida, no sé qué Mucho texto, tío Ni si ya me lo es Soy Tasi Trianon Sobreviví el accidente del avión Cassandra Me acompañan Hank Mitchell, Jasmine Chabani, el doctor Anton Mitchell, Leon DeBrice y Malik Tambura Mi marido Salim y otros están en una cueva cerca del lugar del accidente y necesitan ayuda Algunos han muerto Richard Fairchild no pudo con lo que vivimos aquí Se fue Alex Sterling ha ido en su busca, no podemos esperar Tenemos que hacer algo que es una auténtica locura A Hank Mitchell, nuestro líder y amigo mío, lo hirió de gravedad una criatura en la fortaleza Jasmine lo llama Ghul, un monstruo carnívoro de las leyendas del desierto Puede que tenga razón Hank se está desangrando rápido y se va a morir No hay tiempo para conseguir ayuda Aquí hay un santuario dedicado a un espíritu de la zona Esto va a sonar a locura, pero se nos apareció Una figura de luz brillante Nos habló, nos ofreció curarnos y salvarnos del desierto Y acepté Nos condujo a un amuleto, un oculto en el santuario Yo lo cogí, ahora hay una puerta reluciente en la roca Juro que antes no estaba Si lo atravesamos, Hank podría sobrevivir Está muy pálido Ay, Salim, no sé qué más hacer Esto es una locura, pero te lo prometo, te lo prometo que volveré a ti O sea, ¿esto ya lo hemos hecho? ¿Realmente? O sea, el personaje ya ha hecho todo esto, ¿no? Pero lo estamos repitiendo nosotros ¿No es radio? ¿Hola? No se alegra mucho, ¿no? de que esté viva No se alegra mucho, ¿no? de que esté viva No se alegra mucho, ¿no? de que esté viva Si, suena muy sospechoso el cabronazo, ¿eh? Es muy sospechoso Escucha, pero, a ver, si ya hemos hecho todo esto ¿Por qué hemos empezado en un avión? Se supone que estabas en un avión Y tú te desmayaste y los demás se fueron sin ti Salían y los demás se fueron sin ti Entonces tú sigues los rastros y llegas a donde están ellos No, pero se supone que yo ya estuve con ellos La carta Estoy con el doctor, no sé quién, y con el otro Y ella va recordando los lugares en los que he estado Ya estuve aquí, no sé cuánto, pasamos por aquí ¿Por qué? Uy, la musiquita ¿Yo? ¿Qué pasa? No sé, no entiendo, tío ¿Por qué no recuerdo todo? Y a la vez nada, ¿sabes? Días del futuro pasado, tío ¿Otra vez el águila? ¿Qué representa al águila? Bueno, águila bicho Ya, pero ya sé que tengo amnesia ¿Pero por qué estaba un avión? Nos estábamos marchando ¿Qué es esto? Ah, esto es una entrada de estas, ¿no? Tiene pinta Esa pregunta es la correcta Claro, es que no entiendo por qué Entiendo lo de la amnesia Lo entiendo perfectamente Lo que no entiendo es qué hacía yo en un avión Alan, que te vaya muy bien Lo que te Nos vemos mañana Buenas noches, tío No, el peruano por aquí no Ojo Tenemos portal ahí, ¿eh? No, 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 no ¡F***! No, no, no ¿Qué pasa? Tiene bastante enganchado La historia está bastante guapa No, por favor No, por favor Otra puta Otra puta catacumbano, tío Un puto, puto ¿Esto qué es? Esto es alienígena Estamos en el otro mundo Otra vez Esto es como alienígena Futurista ¿Esto qué es? Aceitito Se puede usar aceite para cargar el farol En serio No me digas, pelotudo Es como la película del paso Diatlov Las cosas esas parecen 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 Next No me gusta el mundo este El mundo futurista este no me gusta Logro desbloqueado, seguro Sí, logro desbloqueado Nómada Vale, por aquí paro Tercer capítulo Bastante guay, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video